Tenemos una terapia de grupo con muchas amistades, trae un jebo mío desde lejos, trae una muchacha ahí que, no sé, campeona de... Sí, la invista, le dicen, esos faros subiendo. Está trending, porque ya no, tenemos... Papi, ¿por qué te enfocas para allá, lambe bicho? Cabrón, ¿qué carajo tú vas a hacer para ahí? ¿Qué es John Eri? John Eri rebajó, me dijo. Está como tú, cabrón. Perdóname, John Eri, perdóname. Sí, se ve igual de jodido que tú ahora mismo. Así, bien flaco de jodido. Venga, tenemos en la casa a Reynel con nosotros. Concretamente, el Tosca Los Brothers. Tenemos a Dismalofea y al androide. Con la que hay. El hombre de la bofeta, el hombre viral. ¿Por qué? ¿Es el hombre? Porque el mecanote dice lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No me metas, callao. Ponte, 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 y te llevo a comer con eso. Bueno, yo lo llevo a comer, porque lo de los cien pasos fui yo. Papá, si supones que dos cien pasos eran pa' ti, que él te llevará a comer. No te llevo na'. Es que pute andaba en Pong. Pero a Reynel no me quiso reír. Es que está fría, abusa. Verá, ya lo que es que somos aquí, compañeros de contrajaos latinos. Sí, estamos siempre dándole... Estamos fusionados. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Cuéntame. ¿Qué es como una chinita tú? ¿Cómo es? ¿Entendí? Yo te tengo una chinita. ¿Qué es lo que estás hablando de eso? Que no, no quiero que piense que es pa' ella, ¿me entiendes? No, dale a fuego. Pero dicen que las chinas tienen el toto... De lado. Ajá. Sí, es verdad. Como un... Como un... Tú sabes que las mujeres tienen el toto así normal, ¿me entiendes? Pero que las chinas dicen que los tienen... ¿Qué? ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, yo no sé si has visto... ¿Tú le has visto el toto de una china? En verdad. Pero es de la... ¿De la balina? No, ¿y pa' dónde corre? ¿Tú andas con una mujer? Sí, yo ando con la que es mía personal, que es de las mías aborichinas que anda por ahí... Pero no puede tener de nada. ¿Qué no? No, porque... ¿Tú proba una, te da curiosidad? Yo no sé, pero... Yo no he estado con una, pero... Yo no he estado con una pelicón. La curiosidad más todo el gato es muriosa abierta. Y en verdad he visto videos... También he visto videos de China que se dejan el toto arriba como que pelu, se los refinan. Sí, pero ahí me da cuestión porque se ve todo, menos la línea la ponen así como censurada. Ahora, pero casi todas las chinas tienen el toto lindo. Sí. Porque no los videos que he visto, papi, esos toto están lindos. Se lo maquillan, se lo maquillan. ¿Tú lo has visto, cabrón? No, porque con ella siempre están como que cabrón. ¿Qué, tú ves p*** de China? No, porque siempre le ponen los cuadritos. Pero casi todos los videos de las chinas están como que... Le ponen como que para que no se... ¡Ella, ella grita! Sí, es verdad, cabrón. ¡Ella es borrada! Las tetitas, unas pesetitas así. Pero ellas gritan, ellas gritan exageradamente. ¡Oh! La mía no, la mía no grita así. La mía canta de cabrón, está de puro. Esta es metabora y metachina. Escucha, escucha, ¿cómo es? Porque es un tranquillo de salpó y p*** de mi hijo. ¡Ella, ella! ¿Soltera? No, tiene su marido. Ah, bueno, bueno. ¿Tiene su marido? Qué chévere, qué chévere. Perdón, perdón. Yo los bendiga a los dos. No, 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 no. Me pusieron la cara como unos panquetitas. Me pusieron la esverencia. Nos cayó de la vuelta, patrón. Los chistes se acabaron. Se te acabó la curiosidad. Los tres que tenía los acabo de reciclar. Mira, en verdad voy a poner un tema p***o para romper el hierro. Dale, rompe. Los veo a todo el mundo asustado. Verá que un momento, parate aquí, capito. Sí, sí, rap. Quisiera, ojalá, quisiera. Mira, si ustedes caben ahí. Ahí está. Ay, mamá, maría. Ahora sí, mira. ¿Han los visto? Ustedes dijeron que las chinas tienen esto todo de lado. No, yo no sé. Preguntamos, pregunto. Yo pregunto qué es lo que dicen. Preguntas. ¿Están curiosos? Sí. ¿Pero han visto p***o chinos? Sí. No, pero cuando están en los cuadritos. Acuérdate que los chinos también en la tecnología están bien avanzados. Ellos editan todo eso. No, y los cuadros, los cuadros. Le ponen como que unas cositas. Sí, sí, por eso se ve. Porque allá no es permitido. No, yo no he visto una china con lunar. Pero quizás lo más brutal es que cuando yo vivía aquí en Puerto Rico, todos los hombres, bueno, hasta las mujeres me preguntan que si las chinas tenían el toto de lado. ¡Wow! Mi p***o había escuchado eso en verdad. Y los pezones cuadrados. Pero ya que tú conoces esa cultura y eso allá, ¿es verdad o no? No, no es verdad. No es verdad. So que la tuya es normal. Normal. ¿Qué tal normal? Normal que mi marido era... Salió, salió de Eva, papi, de Eva. Dice que el marido está loquito por ahí. Pero saca la lengüita, saca la lengüita. Es linda, es linda, sabe. Si la lengüita por fuera es linda reservada. Bueno, porque no todas son iguales. Si está usada, si está usada, pues obviamente... Ah, exacto. Si está usada, sale cansada, sale la lengua para afuera. No es un lobo indepollo. Si, chico, es normal, es normal. Es normal, es normal. Como cualquier otra tota. Sí, a mí me gusta. Pero una pregunta. Las chinas tienen como que ese flow de enamorar a un latino, a un boricua. Como que se quedan huqueados ahí. Bueno, yo he visto chinas. De otras chinas, yo no sé, pero yo tengo el mismo huqueado. Y el mismo boricua. Pero oiga, tú eres sumisa, tú eres sumisa. Porque yo he visto que las chinas son como que sumisas. Y a ella le gusta hacer algo con karate. Como si fuera karate. Puño por la costilla. Las chinas le gustan el fuete. El fuete. Sí, como la asiática. Como Ficky Shea Grey, olvídate. Yo no te visualizo ya de esa manera. Sí, sí. Sí, las chinas son guapas. Lo que pasa es que tienen caritas de que son santas, pero no son santas na. Pero vea acá, con todo respeto, ¿tú ves chino? ¿Has visto chino chino? Yo he visto chino chino. Ok, ¿y ellas exageran o en verdad en verdad a las chinas le gritan así esas pendejasas? Ah, dependiendo. Pues de verdad, con todo respeto, pero yo he visto los videos de los chinos y en verdad son como yo. Y conmigo no gritan así las mujeres. Yo tengo una pregunta seria. Tengo una pregunta seria. ¿Cómo gritan? Pero no. Porque eso es una cara y aparte de ella. Tengo una pregunta. Yo creo que para mí los chinos son racistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen negro allá. ¿Eres loco? Pero por eso es que le gusta, por eso es que le gustan acá los latinos. ¿No hay chinos negros? No hay chinos negros. Hay morenos, pero son de Europa, que emigraron para China. Entonces hay mezcla de chino con china juntos. Sí, pero un chino 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 negro. Exacto, yo nunca he visto una persona de test negra con facciones chinas. Los chinos normalmente, es cierto, los tienen bien chiquitos, igual que los gorditos. Bueno, por esa misma historia que me han contado a mí, yo no he estado con un chino. Mala mía, mala mía, que te interrumpa, mala mía. Tú no eres gordito. Papi, tú no eres gordito, tú no eres gordito, tú no eres gordito, yo soy gordito. Tú no caes en esa línea de esto, es un pichoncito. No, pero no. No, 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 por esa misma razón yo no he estado con un chino. Porque me han dicho que los tienen chiquitos. Y a mí no me gustan chiquitos. Yo he estado con un chino. Pero sí me han dicho que los tienen chiquitos. Ella probó un borde y escupe perro. ¿Qué es lo más grande que tú te has metido? Guau, guau, guau. Porque es el casado. Ella tuvo su vida. Se fue íntimo. No, no. Pero mira, ¿cuál tuviste tu vida de karate? Cuéntanos las peleas. Lo más grande. Así un mundo. Si puedo hablarle con la mano, un más o menos. Un más o menos con la mano. ¿Cómo así? Ese es el de este. Ese es el de este. Vamos a tener carro. ¿Cómo va a ser? Son muy grandes para ti. Lo que pasa es que las chinas son masoquistas. A mí me dicen el rompechina, el rompemandarina. Yo fui el que le gané al de karate aquí. A Miyagi. A Miyagi, a Miyagi. No, no, al el discípulo. Para que sepa. Al maestro le gané. No, es verdad, es verdad. O sea, vamos a suponer. Llega este buricoyoke, ¿me entiendes? Voy a China. Yo voy a hacer la atracción allí de toda la China. Por ser diferente así, negrito. Por ser negro, ajá. Los labios. Seguro que va a llamar mucho la atención de las chinitas allí. A diferencia de los demás hombres. Sí, como tú aquí, como tú aquí. Yo te voy a hablar, claro. Mira, de la raza asiática, no voy a decir China. Porque China son China, vietnamitas, tailandesas. La raza más oriental, asiática, que le gustan los treguinitos, los morenos, con las ven grandes son las vietnamitas. Las vietnamitas les gustan los morenos. Son iguales, pero de otro lado. Las primas de ellas. Ya. Vietnamitas son como Puerto Rico y Villa, ¿qué entiendes? Son borricua, pero... Sí, sí. Sí, en otro lado. Oye, una pregunta. Y suponiendo, porque allá todos se parecen en China. ¿Tú no te has confundido de un primo, un amigo, así como que... Este cabrón es el que se parecen en China. No se parecen en China. Hombre, yo te voy a hablar, yo puedo distinguir si es chino o no. Podemos tener las facciones así con los ojos chinos, pero yo personalmente, yo puedo distinguir, este no es chino de verdad. Yo tengo una duda. Este es de otro. Yo tengo una duda. ¿Cómo es el más buscado en China? Claro, hombre, es que es lo mismo. Igual que Puerto Rico y Puerto Rico. Pero mira, allá donde yo vivo, mira, hay un montón de mexicanos y todos se parecen. Es igual, chiquitito. No, pero real, real, real. Si olvidar una persona, esta cabrón, imagínate en China que todos se parecen. O sea, tú saliendo para la calle, lo recuerdas, llora, como yo es Karin, que nos abrazamos los otros días. Ay, qué lindo. Pero yo entiendo, en verdad, que si un negro va para allá, yo creo que rompe, porque es algo como que nuevo, un juguetito nuevo. Eso es como coger a la china y pasarla en un pincho. Cabrón, son bien chiquitas ellas. Y esos negros son malangú. Pero son pinchos. ¿Tú has tocado con un negro? ¿Jamás? No. Lo que se pierde es a China, lo que se pierde es a China. ¿Y tu pareja es trigueñito, negrito? Sí, trigueñito. Trigueñito. Ah, bueno, trigueñito, entran ahí. 14 años. Ah, no. Vamos a seguir, vele, vamos a seguir. ¿A 14 años? No, no, ya sabe el chino, ya. Ese vive lejos, entonces. Ese sabe karate, hay que tener cuidado. ¿De dónde es el de acá, güey? No, él es de Ajunta. De Ajunta, del monte. Ah, no, de Ajunta. Es que esos bichos son criados en el monte. Esos bichos son criados, fuese cantando. Malanga se ha dicho. Es verdura, nada más, verdura. Mira, y usted nació acá, porque usted sabe español desde chamaquita. Yo nací aquí. Ah, pero tú eres de acá, muchacha. No, tú no me de acuerdo, cabrón. Ya, cállate, cállate, cállate. Oye, tírate un puñeta, tírate un puñeta. Yo como lo diga. Dile cuáles bichos. Un puñeta, tírate un puñeta. No, dile cuáles bichos. Yo le voy a decir cifa, cuay. ¿Cómo qué? Cifa, cuay. ¿Entonces sí, fui? Tírate un puñeta, tírate un puñeta. Tírate un puñeta. Esa palabra no la hay en chino. No, pero en español, en español normal. Qué óspera, puñeta. Ah, ya, tú no puedes ir con eso. Qué óspera. Qué óspera, eso es, de ajunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No, yo soy de Caguas. Ya que tú naciste aquí en Puerto Rico. ¿Por qué razón los chinos no janguean? Uno no se encuentra un chino en la disco. Sí, pero ahora, donde más yo me los encuentro, papi, en el casino. Sí, papi. A nosotros en el casino. Papi, les diablo con un puertorriqueño, se les para al lado a jugar. ¿Sério? Te lo juro. Ah, el casino es de ellos. ¿Tú sabes lo que no he visto? Un cementerio chino. O un cementerio chino, un funeral. Tío, cuando fuimos de un familiar mío, cabrón, mi familia. Él ha llevado un caldero de arroz con gandules, cabrón. ¿Estás celebrando esa muerte? Yo tengo familia así mismo, igual. ¿Celebrando la muerte? No, no, pero llevando un caldero, brother. ¿Para dónde? ¿Para el peorio? ¿Para el peorio? Sí. ¿Para comer arroz con gandules? Sí, para comer de papa. Un catering, cabrón, ya era un catering. Pero les digo un poco de los cementerios chinos. O sea, los chinos, por ejemplo, en los cumpleaños, los aniversarios de muerte, pues los chinos pues le llevan este pollo, cocinado, pato, cocinado, fruta, china. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. A mí no, a mí no. A mí no. Y también este, le llevan como papel de oro, dinero, le llevan ropa en papel. Eso es como la santería, le llevan pollo, cabrón. Eso es como la santería, eso no es santería, eso es como que tú le estás... Sí, porque ahí hay una ofrenda. Tú estás diciendo un familiar, tú estás diciendo un familiar que está en el cielo. ¿Y mamá, Jara, comer pollo? De todo lo que tú le estás llevando. ¿Cuál es el juzgado? Porque aquí tenemos a Uda. Si tú te chingas esta tipa y tú pa' ti rompiste bien, cabrón, pero para ella no. Ya, ya, ok. Entonces tú prefieres... Esos son títulos que te luciste. Sí, entonces tú prefieres que te diga la verdad o que te siga pichando como pa' que tú te creas que... Como el pasamiento del tiempo. Ah, yo en verdad, cabrón. Que piché, cabrón. Pero eso era nada. Yo prefiero que me diga la verdad o que va a mejorar. Yo también. ¿Cómo que cojones, palo? Que no tengo el esfuerzo que yo di. Sí, cabrón. Sí, uno... Y tú pa' ti, sí que la rompiste. Cabrón, ¿y yo te lo odio? Con las amigas, estoy igual a la gran puta. Este bicho no me hizo ni con... Cabrón, y tú pa' nuestro papi. Y yo a punto de que me voy a atacar el corazón de todo lo que me metí, cabrón, pa' que eso funcionara esa cabrón. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, yo me he quedado pensando. ¿Qué? Yo espero que no sea esto. Ok, ya, ya, dímelo, ¿qué tú prefieres, que te quedes la verdad o que te lo ocultes? A mí no me importa. Yo ya me vine, adiós. Es que tú sabes que en verdad me da igual porque en realidad si pichó, pues pichó. Ya, no me importa si dime la verdad o no, no me va a sentir mal porque ya yo hice lo que hice. Si me deja como que diablo, puñeta. Pero no puedo demostrarle eso porque dice, ahora es que sufra. Cojones, y eso es normal, te quedas normal. Ah, pero tú prefieres que no te lo diga. Me da igual, que me lo diga o no me lo diga, me da igual. No, pero mira, velo de esta manera, que a ti te gustó. A mí me gustó, pero yo no puedo decirlo, cabrón. Escúchame, que a ti te gustó. Pero tú estás pensando que tú rompiste, ¿sabes? Que te gustó. Pero que a la persona, a la persona no le gustó nada. Es que no vuelva. ¿Hay mal estallones peces? Hello. No me importa. O sea, están orgullosos ante embusteras. De los peces que tú quieras no hay mucho. Pero mira para allá ese barracuda que está ahí. Ese pecló. Ese pecló. ¿Qué es el chiste? Ok, China. Ok, China, ¿qué tú prefieres, que te digan la verdad, que chingas malo o que te pichén? En realidad estoy igual, no me importa. Coño. ¿Hay muchos chinos? ¿Otro? Y acuérdate que los chinos están chinos. Ah, coño. ¿Y tu androide? Hacho, pues por el contrario, yo diría que prefiero que me lo digan. Hacho, de real. ¿Por qué? Porque, o sea, quizás... Es que por más que te digan, no vas a repetir. No, a mí no me importa, aunque no vaya a repetir, pero que me lo diga. Para yo saber en qué yo tengo que mejorar para... En qué vayas a tejer. Para que en verdad, ¿eh? Para que venga el próximo rompente. Para que venga el próximo rompente. Soy con androide. Pero está cabrón, porque es diferente, porque también hay hombres que... Pues las mujeres dicen que no sintieron nada, pero también hay mujeres también que son... Parecen berrillos. Sí, que tal. Sí, que son unos muertos. Sí, que son unos muertos. Que no me gustó lo que hizo. Pero yo me quedé callado y no sé, volvió a repetir. Punto de gusto. Hacho, soy súper cabrón. No sé, hay que pensarlo. Es que yo estoy enfocando mis cosas. Ya. Uno pichea. Uno pichea. Hacho, se creen guayos. Guayos es el huevo, ¿no? Hacho, yo odio eso. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó, China? Yo lo quería intentar con uno que era jefe mío. ¿Cómo es eso? Mira, esto lo ven más de 20 mil personas. Hace 14 años. Sí, hace 14 años. Eso fue hace 14 años. No, 15, por si acaso. Exacto. Uno más. Uno más, uno más. Y yo lo puse a intentar con un jefe mío, ¿verdad? Y yo dije, ya, este tiene que tenerlo, ya tú sabes. Grandísimo, porque es alto, olvídate. Golosa. Yo dije... Lo que entró fue así, y yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a dejarlo para mañana. ¡Hinto! No, hijo. Se jodió de confianza china. No me gustó. No me gustó. No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. Entonces, él quería intentarlo. Dije, no, papi, estamos bien. Olvídate de eso. Pero se vino, se vino. Pero como era jefe mío, yo no pude decirle, mira, no me gustó. O sea, tú lo hiciste por trabajo. No, cabrón, no. No, por las horas. Para subir de rango, para subir de rango. No, soy camatú, no soy camatú. Ella lo hice por las recetas del pollo. Para la receta de las costillas. Para que le dieran el truco de las maripositas. Ok, chacatú. ¿Qué tú prefieres? Yo prefiero que me lo digan porque... Mejora. Tú te imaginas tú diciéndole a ella, tú roncas. Y a tu pana, y a tu pana. Porque ella no te va a decir que no. Y ella diciéndote, chacatú, sí, en verdad, tú rompiste. Y ella por dentro, yo me imagino, ya está porquería. Pero también... No, pero... También uno se da cuenta, cuando tú le estás dando, si a ella le gustó o no le gusta. Pero las mujeres son astrías. Pero acuérdate que... Sí, pero tú vas a saber si estás así, estás fingiendo. No, no, no. Uno no siempre sabe. Las mujeres caías. Como tú no vas a saber, cabrón. Y las mujeres que no gritan. O el hombre que se viene y no avisa. Como que... ¿Te viniste? Y las mujeres ahí... Ya. De hombre no sé, pero mujeres sí que no gritan. Ya, cabrón. Mira. ¿Pero tú sabes de mujeres? Tú como hombre... Cabrón, yo tengo amigas que hacen... ¿Pero has chingado con mujeres? ¿Has chingado con mujeres? No, no, no. ¿Pero y por qué tú no has chingado con mujeres? Porque eso me da rash. ¿Tú has chingado conmigo? ¿Tú has chingado conmigo? ¿Tú has chingado conmigo? ¿Ah? ¿Has probado con un hombre? Contigo no, pero con un bancho sí. ¿Pero probaste? ¿Con chaca? No, 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 probaste. Eso no tiene que ver. ¿Lo probaste? No, no he probado. ¿Por qué? Porque no sé. ¿Por qué? Me lleva un momento, me lleva un momento. ¿Por qué, cabrón? ¡Habla, boleto! ¿Por qué? Porque no se me ha dado. Pero vente, ¿por qué no vas a hablar conmigo? Es que... Papi, yo tengo más fe que una gordita tomando herpes para ir. Vente, para que tú veas, cabrón. Pues mira. Tienes mucha fe a Bruno Iglesi, entonces. Este diermo y esta hostia, papi. Que no vas a saber lo que es de verdad, cabrón. Pero en verdad nunca has probado a una mujer. ¿Pero tú has probado a un macho? Pero qué jodienda. Pero qué jodienda digo yo también. Que hable de dos mujeres al lado. No importa. ¿Tú sabes lo rico que huele a una chocha? ¿Y tú sabes lo rico que huele a un pipí? Ay, sí. Está muy leíma. Acuérdate, cabrón. ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta. Es lo mismo, cabrón. Tú dices... ¿Qué huele mejor? ¿Un bicho o una chocha? Tú te huele el tuyo. Tú te huele el tuyo. A bro, el mío huele a pollo. A pollito ganado. No sé, no sé. ¿No es malo que me capo no es un huevo? No. Eso no lo hace gay, ¿verdad? No, eso es la bellaquera. No, eso se llama ser open. No, 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 no. Espérate. Mira, por el bicho, espérate. Esto se llama ser hombres diferentes que está rompiendo el estereotipo de probar cosas diferentes. Papi, eso no es de que... Qué chévere. Ocho, son de mariconos. Papi, tú haces un tricio y te dicen vamos a hacer un tricio una mujer y dos hombres. Tú tienes que mamarse a los hombres. No, no, no. O puedes besarte a los hombres. Eso es cita más a la mujer. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. El beso, sí. Claro. ¿El qué? El beso. Mira, vea, que te tengo una pregunta. El beso, sí. ¿Qué? A mí sí me gusta. O sea, me gusta ver a dos hombres besándose, pero no penetrándose. Pero por qué? Ah, no, es diferente, obvio. Pero cálmate, 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 cálmate. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Bueno, en verdad, yo no veo a sus viejas. Bueno, pero vea que te pregunto. Tú que estás con esa labia ahí, tirando labia, a ver si Reiner se cede. Porque Reiner, yo estoy tirando a ti, cabrón. Ah, está bien. Pues a ver si yo cedo. Dale. Entonces, si yo te... Si yo te pongo más mal, ¿eso me hace que ella a mí? No. Como que no. Bueno, eso se llama satisfacción. ¿Tú sabes la satisfacción? No. Y en la cárcel, si tú estuvieras preso, cabrón, veinte años o treinta años, ¿qué tú hacés? ¿Te paja todo el tiempo? Claro, yo sí. Claro. Ay, por favor, papi. Ah, ¿tú piensas que todos los que estamos presos? ¿Nunca días de esa agua no beberás? Sí. No, estoy diciendo que todo. Tú piensas que todo. No, 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 no. Diciendo que todo. Pero papi, ¿tú sabes que tú estás veinte años, treinta años, tú ahí? Para mí, 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 para mí. Claro, eso es como... Yo soy un pecado de paja. A mí me encanta. Me quedo dormido. De una, pero... Papi, tal ahí tú solo, que a ti tú te la saquen, tú así, que te la estén sacando. Sí, pero eso no es... No, no, perdóname. Esa tipo una mujer. Claro que sí. Yo me pajeo todas las noches para poder dormir. Yo también. ¿Verdad? Hacho, sí. Todas las noches sin falta. ¿Tienes nombre de más? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que conocer a ella misma. ¡Claro! ¡Claro! ¡Cabrón! Es que... Andoje, si una mujer te hace sexuera a la ti, para no decirte mamarte a la chocha, porque tú no regañas. Este, si una mujer te hace sexuera, ¿le eso lo hace lesbiana? No. Cógete, cabrón. Es lo mismo que... Yo le he dicho... Mira, para mí, yo lo he dicho... Joder, el embustero, brother. Los embusteros que son. Si es la primera vez, está experimentando, ya si pasa más de dos, tres, cuatro veces... Así que si yo me hago un bicho de primera vez... ¡Estoy experimentando! ¡Estoy experimentando! ¿Tú sabes si algo te va a gustar sin probarlo? Espérate. Hay diferentes partes. Está el hombre que solamente le gusta dar. Está el hombre que le gusta que le den. Está el hombre que le gusta que le den. Y el hombre que hace las dos funciones. Ya, lo tienen clasificados los hombres. Sí, activo, pasivo, versátil. Punto. Ok, China. Si una otra china o una boricua viene y te hace asesorar, ¿cómo tú te consideras? ¿No eres bisexual? No, no. ¿No eres bisexual? ¿No le gusta? O sea, pero... ¿Podría pasar o no? Sí. Ah, porque tú eres... Tú estás tirado todo el modelo. A ella no le gusta que el hombre esté con el otro hombre, ¿verdad? En vez de penetración. Pues a mí sí me gusta ver eso. Es madre. ¡Wow, wow, wow, wow! Eso es en China. Estamos en PR. Yo soy al revés a ella. A mí sí me gusta. ¿A ti te gusta ver un hombre que está en el otro? Todo en control de que... ¡Mámáselo! 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 ¡Ay! ¡Ya viste, cabrón! Yo quiero ver eso. O sea, ¿qué te gusta? Porque yo estoy viendo que el hombre está haciendo lo que yo digo. Es lo que yo diga en la cama. Ah, que tú no eres sumisana. Viste que ella no es sumisana, cabrón. A ella le gusta esa pendeja. Ok, ok. ¿Te gustan los tríos con dos hombres? Pero que compartan. Nunca lo has hecho, ¿verdad? Yo no he hecho, sabes, yo con dos hombres, no. Pero me gustaría ver dos hombres. O sea, yo estar ahí... ¿Cómo tú sabes que eso es lo que te gusta? ¿Pero tú no vas a participar? Mmm... Con mi marido nada más. ¡Qué mami! O sea, te lo estás compartiendo en tu marido. Que tú pondrías... Tú pondrías a tu marido a chupar. Ella se puede sentar a mirar. Ella se puede sentar a mirar. ¡Wow, wow, wow! Espérate, espérate, espérate. Papi, después de 14 años, el esposo la va a dejar. Espérate, no. Ella acaba de decir que ya le diría al marido... Escucha, lo acaba de decir. Espérate, cabrón. Cálmate. Escucha, escúchate. Yo tuve una experiencia... Escúchate esto. Yo tuve una experiencia con un pana straight y su esposa. Me dijo... Hacho, cabrón. Yo quiero que tú le bailes a mi esposa. Y yo, ok. Yo le bailé a la esposa. Y cuando miro hacia atrás... Estaba... Estaba él. Mientras yo le bailaba a la mujer. ¿A qué tío no se contigo? Sí, es una fetiche. Es una fetiche. Es una fetiche, fetiche que a lo mejor. Esos son fetiches. Ella lo que tiene es un fetiche o... Como... Curiosidad de ver eso. Curiosidad de ver su marido con otro. ¿Me entiendes? Y un piao, pero no es mal. ¿Qué un piao? Sí, eso se ven a juntas. Pero escúchame. ¿Y qué más? ¿Y qué más de fantasía? ¿Qué más fantasía tiene? Son muchas escenas. Ah. A mí me gustaría ver... Pero una por lo menos. ¿Qué diga? Una por lo menos. Una por lo menos. ¿Cuál es tu fantasía? Chica. ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu fantasía? Chica. No. Estaba hablando porque yo... Maravilla, maravilla. Normal. Pero no sé. ¿No te gustaría estar con alguien de un ejemplo? Ya estuviste con un borigo de otra nacionalidad. Dominicano. Dominicano raspan duro. ¿Qué? Yo quiero que... Me gustaría un colombiano. Un colombiano. Que te hablen así suavecito. ¿Qué pasa, pues? Sí, es verdad. Ellos se ven medio tontitos, medio tranquilitos. Sí, pero hay colombianas que lo que les gustan son los boros. A mí me gusta... Oye, las colombianas lo que me gusta es el acento. Esas mujeres... Sí, sí. Yo las veo y miendo y qué sé yo y me vengo. ¿Me entiendes? Acuérdate. Te puedes tirar un hombre. Es verdad. No, porque no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí. Tú apagas la luz y tú me estás... No. No, no, no. No, no, no. Papacito. Papacito. No, no, eso no, eso no. No, no, no. No me llama la atención. Pero, pero sí. Y tú, ahora te lo pregunto yo a ti. Dime. ¿Qué nacionalidad te gustaría a ti? De China. Ok, ok. Me gustan las chinas, las asiáticas, las asiáticas. Las sumisas. Las sumisas. Que tengan marido. Yo soy... Acuérdate que... Que me revuelvan ese peperesteño. Yo soy el eco, yo soy el eco. Sí. El peinetrón y talajillo. No, este. Con todo respeto, me gusta ese grito. Me gusta como que ese grito... Sí, ¿me entiendes? Que los chinos siguen salados. Esos gritos así, bien exagerados. Yo me gusta, me gusta eso. Que te ganó, chingada. Sí, que grite. Que la vecina ya me lo guarde y todo eso. Como la de frente. Mira a Androide, mira a Androide apuntando. ¿Está apuntando? Me va a gritar el chino, mami. Está apuntando. Haciendo aquí... Espera, pero ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu fantasía? No. Él no. Él te pone ese flaco. No, volví a... ¡No! Si te pones flaco, te lo dejo hablar. ¡Ya! 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 Espera, vamos para ese segundo tema. Vamos para ese segundo tema. Sácalo, sácalo de adentro del sistema. Sácalo. Vamos para el segundo tema. Si tú tuvieses una pareja mujer, en tu caso, tu chaca. Ok. Si tú tuvieses una pareja mujer, ella puede tener mejor amigo hombre. No. Claro que sí. Pero, para, 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 para... No, por tú no, por tú no, ¿cómo es? Si tú tienes una pareja mujer, ella puede tener un mejor amigo hombre. Si él se ve... No, no sé. Es que está... No, yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que sí. Pero, y si él estaba antes que tú. Pero, pero, me encombronaría que me digas es gay. Dime, si es un hombre hombre, me sigue. ¿Por qué? No, no, no. No, explícalo bien, explícalo bien. Espérate, bueno, he visto por qué. No, porque escúchame, porque ese... Ya cuando te dicen es gay, ya te vas a estar pegando. ¿Por qué te estás pegando de qué, cabrón? Sí, no, porque lo usan. Sí. Que lo usan, chico. Eso lamento a usted de los estrellas. Si me dice gay gay, si me dice gay gay. Yo le tengo que decir, yo tengo un par amigo gay gay, yo quiero verlo fueteando. Para ver si es verdad. Pero tú eres curioso entonces, verdón macho. No, no, no. Es curiosidad. Es curiosidad. Es curiosidad. No, lo vemos como que... Cabrón es que el pinchi le diga, dale gay. Que me lo mame entonces. Que me lo mame a ver. Yo la dejo, yo la dejo. Yo la dejo para vivir. Pero que no me diga que tiene un amigo gay. Ya es como que... Porque no es ahí, no tiene confianza. Sí, si ya tienes amigo gay, dile que me lo mame. Y si se... Ok, ok. El rey te lo explota la boca ahí. Boom, rompe. No. Y tú entonces, Dismalofea. Si tú tuvieses tu pareja. Ajá. Y tu pareja tiene un mejor amigo que es gay también. Ay, no. Porque en el ambiente todo el mundo se quiere comer. ¿Pero qué es eso? Usted siempre tiene hambre. Eso es verdad. Ahí la vuelta cambió. Sí. Porque ahora mismo tú y yo podemos ser pareja, pero... ¿A qué cojones? Eso es machismo, eso es machismo. No, no, no. Eso es... La huella es diferente, cabrón. Es toto con bichos. Eso es que hicimos. Eso es que hicimos. Siempre el estilo tiene que ser más bellaco. Vamos a poner el para nada. Vamos a poner... Este es tu... Este es tu hombre. Dale. Entonces, él es bien pana de burbu. Sí, pero... Mejor amigo. No, 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 no. Escucha. Escucha la vuelta. Yo conozco cómo es burbu. Por eso. Porque a burbu no le gustan así. Pero si siendo pana en el ambiente, cuando son ambiente, por más que sean pana, la mayoría... Yo te diría un 80... No, 80%. Cuando tú te dejas o peleas, busca una manera de quitártelo o estar con la persona porque todo el mundo se conoce en el ambiente. Pregunta para qué tú vas por ahí, baby. ¿Me entiendes? Yo pasé por eso. Tú puedes estar lo más tranquilo con tu pareja, feliz. Y aunque sea tu pana, tarde o temprano, si es tu padre de verdad, te va a respetar y decir tú lo que está haciendo tu pareja. Eso es lo que vamos. En ese momento, la mayoría no. Pero tú dices que los gays no hacen eso, los gays se faltan el respeto unos a los otros. Que ese es el pan de cada día de ellos. Es verdad. Ya. Y yo no estoy vistiéndole a lo que saben, que están viendo, saben que es verdad. Vamos con Borichina. Borichina, si tu marido, su mejor amigo es mujer. ¿Tú lo dejas? Sí. Porque ella es open, ella es abierta. Yo soy mente abierta. Sí, pero no. Mi mejor amigo es gay. Ve, ahí está el problema, ve. Ve dónde va. Papi, preocúpate. El mejor amigo mío es gay. Están los de ella. ¿Qué color es? Borichua. ¿Qué color es? ¿Así? ¿Negro? ¿Así como él? Mi hermana, te las están pegando. No, no, no. Estás loco. No, no, cheque. ¿Tú tienes un tipo de confianza con la persona? Ay, ellos son abiertos. A lo mejor le entienden y lo dejas. Son abiertos. Exacto. Dile que te lo mames un día. Sí, yo hasta me puedo quedar en la casa de él durmiendo y todo, no importa. No. Porque es la confianza que hay. Es la confianza que hay entre... Voy con eso, Yasmin. Yo llevo 14 años para paso. No. No es lo mismo cuando tú estás empezando una relación, que tú estás adaptándote a la persona a cuando tú llevas ya tiempo que conoces el círculo que está allá. No, cojones. Yo también la pregunta principal era que si el mejor amigo tú lo conociste antes de tu pareja, ¿verdad? Esa era la pregunta. ¿Verdad que sí? Sí, sí. No, sí. Tiene de esto. Es normal. Es normal. O sea, yo soy open. No. Androide, no le cae esa pregunta. Sí. Ella es bien open, ¿verdad? Androide. Pues fíjate. Si tu pareja es hombre, su mejor amiga es mujer, tú lo dejas. Pero un mujerón. No, voy a decir mujerón, que sea mujer. No, no, mujerón. Porque puede ser gordita y uno la pone más mala y ya. Es que depende. Si está buena así. ¿Viste? Viste, cabrón. Aprende. 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 Porque tú estás hablando con una mother y tú estás hablando con una open. Ok, mira. Aprende. Aprende. ¿Qué open en la relación? Aprende. Que eres abierto. Aprende. Yo le digo a mi pareja, mira, yo quisiera hacer esto. Esto es una curiosidad. Quiero experimentarlo. Estás down. Y me dice, bueno, siempre y cuando yo esté cómoda, él me respeta. Aprende. Ok, pero usted da permiso y libertad. Sí. Pero tú sola. No, él ahí estando ahí. Nosotros estamos ahí. Amor es compartir. O sea, no se ocultan nada. No. O sea, con todo respeto, Swinger. Si yo le digo, mira, yo quiero estar con ella. Si yo le digo, mira, yo quiero estar con ella. Aprende. Si yo le digo, yo quiero estar con ella. Si yo quiero estar con ella, él se sienta ahí con su postcon a ver todo. Ah, no, pero así es mamey, así es mamey, así yo lo hago. Total. ¿Dónde están las mujeres open? ¿Qué así yo lo hago? ¿Dónde están las mujeres open? ¿Qué así yo lo hago? No, pero, pero... Ok, tú corazón. No. ¿Tú permitirías que tu pareja tenga un amigo gay? No. Antes, pero oye, si lo tienes antes. Ah, bueno, ella tiene amigos gay. Pero si lo tienes antes de conocerte y antes de ser pareja. ¿Pero por qué dices que es gay? Porque si es gay es gay. No, porque tengo un mejor amigo hombre, estrés, normal. No, no, papi, no. Oye, no voy con ella. Pero tú la conociste así con ese tipo. ¿Por qué eso, mi amor? No me tiene ni insistir con ella. Ya no son mejores amigos ni son amigos. Ya, papi. ¿Tú sabes qué? Yo tuve una experiencia. Y yo voy a decir esto, espérate. Que yo sé que va a saber quién es. Ok. ¿Verdad? Yo tuve una amistad de años. De años. ¿Con quién? Años. No puedo decir, pero se va a dar cuenta quién es. Ok. Punto. Años. 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 Siempre estuve ahí, las buenas, las malas, esto, aquello, lo otro. Pues se enamoró. Y pues pasó lo que pasó. Y dejó de hablarme. Se alejó de mí. Y todo. Yo siempre he dicho algo. Si tú tienes un buen amigo, siempre estuvo ahí, las buenas, las malas. No por un amor, tú vas a dejar de hablar a la persona. Si uno a veces como que se recoge. Pero uno no puede soltar esa amistad que siempre estuvo ahí. No, eso se entiende. Eso yo lo entiendo. ¿Entiendes? Eso yo lo entiendo. Es como que no, aléjate y se acabó todo. Yo entiendo eso. Pero como no tuvo amistades buena y mala, que se vaya a percarado. Pero ahí la vuelta cambió, ¿ves? Pero cuando son así, pues ya es diferente, ¿me entiendes? Y hasta el sol de hoy, nunca hemos vuelto a hablar. Mira. Y tú, Pichi. ¿Yo? Sí. Pichi no tiene esa experiencia. Si la tienes desde antes, pues sí. No importa, es verdad. Ok, Pichi. Tú que estás de acuerdo en eso. Te voy a poner un ejemplo. Hipotético y estético y hipotético. ¿Cómo te lo ejemplo? Tu esposa se va con el mejor amigo a janguiar. Y te llaman, como que están bien borrachos, que se van a quedar a dormir por allá, que no van a llegar. ¿Qué tú haces? Pues cabrón, ahí la vuelta es diferente. No, cabrón. Le digo, hay un rey para mí y le llego. Si no, pues cabrón, me quedo con mi mejor amiga. Sí, pero le hubiese puesto la parte de Scari, porque como él sabe que Scari lleva tiempo sin hacer nada, él hubiese llamado Scari y le hubiese dicho, rompe la caballa. Es la mejor amiga de ella, no mía. Sí, exacto. Tú estás perdido. Ah, diablo. Eso es, porque viene de la relación. Tú tienes tu jeba. Tú tienes tu jeba. Sí, sí, yo entendí. Tu jeba tiene un mejor amigo. Se fueron de pan a janguiar y de esto. Después de un jangueo. Y te llaman. Mira, en verdad estamos bien borrachos, no podemos guiar para allá. Puede ser el maricón que tú pienses que ella te dijo que es maricón. Me voy a quedar a dormir en casa. Yo me puedo quedar pero en un motel con ella. Para eso estoy en la casa de uno o la casa de ella. Pero yo me voy a quedar en un motel con... Estás loca y empieza a mamármelo yo dormido. Mira, estás loco. Y yo... Esa mujer borracha. Te lo juro, ese es mi peor miedo. No, espérate. Pero tú borracho. Yo me imagino tú borracho y que te lo estés mamando una mujer. Así que te levantes. ¡Una boca! Eso de una boca se explota. Una no se va a parar. Y otra cuando yo vea a Fiona Domestika así. ¿Y por qué tú piensas que no se te va a parar? Porque yo sé que no. Porque no me gusta. ¿A ti te va a parar si yo te lo mamo? Mira, pero es una boca. ¡Ya! Él tiene un refrán. Él tiene un refrán. Él tiene un refrán. ¿Cuál es tu refrán, papi? Él tiene un refrán. Le dio tu refrán. No, no, no. Todo bicho que coge babas se para. Ya. Me gustó ese refrán. Yo te veo el culo, me hace como una guaviva. Es como Chaca dice, en tiempos de guerra cualquier roto es trinchera. Ya. Ya. Ok, vamos a poner esto. ¿Sabes lo que es un glory ho? Me gusta. Sí. Y tú, tú. Un poquito, más o menos. Ok, ese es el boquete que están ahí, que meten el... Exacto, que tú metes el pipito, lo maman y tú es aquí. Que tú lo pongas ahí y en el otro lado tú no sepas, ahí hay una mujer. No, así no, porque a mí no me gusta eso, loco. Pero, pero es que... No sabes. No me gusta, cabrón, porque no sé quién carajo está ahí atrás. Eso me da pereza y no se me va a parar. Tú lo pones y yo te lo mamo. Tú lo pones y yo te lo mamo. A ver. Tú lo pones y yo te lo mamo. Mira cómo en la vuelta. 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 Es lo que nos gusta una mujer. Es lo que piensa que... Ay, ya lo pones, pero el otro lado me lo está mandando una mujer. No, 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 no. Es que sea hombre o una mujer. Yo no sé quién está ahí. ¿Me entiendes? Yo soy más de visualización de la persona. Yo tampoco hasta la sigue. ¿Sabes qué? Eso me gustaba, ese flow de meterle huevo ahí. Pero yo pensé, yo dije, pues ahí ya puede estar un hombre. Sí. ¿Me imaginas? Y yo lo recogí. Ya no me gusta meterlo. ¿Me entiendes? Pero, pero... Pero ¿sabes que mamá es mejor que una mujer a veces? ¿Quién? Los hombres. Claro, porque el hombre conoce lo que le gusta que le haga, es que una mujer. Voy a ir por ese lado, voy a ir por ese lado. ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? Son labias. ¿Qué labias? Igual que los gorditos. Nosotros somos los más que mamamos. Pero es porque... Sí, porque piensan que es el apocalipsis. No, no, escúchame. No, porque la real es la real. ¿Cómo es mamá? Yo creo que tiene que ver con la textura del labio del hombre también. No. Claro. Sí. Ah, entonces, del 1 al 10, ¿cómo tú ves a este mamando? ¿Este? Sí, del 1 al 10, del 1 al 10. ¿Mamando qué? Mamando chichita. Mira, no es lo mismo un labio finito que un labio grueso. Pero, ok. China, mi amor. Mira esa albemba. Del 1 al 10, ¿qué tú le das? Ese, ajopa. El cuerpo hasta la cintura. Se te olvidó el arroz chino ahí. Ahí sí que se te olvidó el arroz chino. Ahí sí que se te olvidó el arroz chino desde chiquita, se te olvidó. Miren que está de helado, que está de helado y los míos están de helado. Vamos a hacer un beso piquito. No, pero es verdad, eso también tiene que ver, yo pienso que también tiene que ver con el grosor de los labios y todo eso. Es verdad. A mí desde que yo me hice los labios me dicen que vamos a un mejor show. Es verdad, yo me beso con una persona que tiene el labio infinito. Eso es mentira, eso es mentira. Por ejemplo, la textura de las manos cuando el hombre le mete el dedo a la mujer también, la textura de la mano también hace una sensación diferente que la mujer se sienta. Con esas manos pincelositas. Porque yo a veces corto un crigas y todo. ¿Tú tienes ahí una...? No, no, no. Por las uñas, por las uñas, por las uñas, por las uñas. Mi uñas están bien siempre, pero... Hachey, me hago las uñas, cabrón. Las mujeres me voy a las morir. Pero ya me ha pasado dos veces. Ya me ha pasado dos veces, cabrón. ¿Que las cortas? Sí. Uy. Eres bien agresivo. Está hecho. Para lo mejor. Últimamente desde que estás soltero estás acabando con la calle. Estaba, te dicen, el gordito más cotizado del área de la 6-5. Sí, pues ya me dicen que los culo que te come todos son hechos y todo a fuego. Sí, no, está a fuego, está a fuego, está a fuego. Para que sepas. ¿No te ha pasado? Para que no subestimen a los gorditos, para que sepas. ¿Casaste esta baby? Por Instagram, porle, la casaste. Entonces, ella te dice, diablo, te tengo una amiga que te quiere para ella. ¿Qué pasa? Me ha pasado. Escúchame, no, pues escúchame, déjame terminar. Cállate la puta boca. Ah, perdón. Cuando llega ese momento que ella te dice, tú, puñeta, pues si a la que me gusta eres tú, no tu amiga, pero llega el cierto tiempo que pasan dos semanas y la que cayó fue ella misma y ella te estaba acomodando la amiga. ¿No te ha pasado eso? No, no, no tenía esa bendición. No, pero eso ha pasado. Sí, pero no tenía esa bendición. Como por, a mí me pasó última hace poco. Me pasó. Ella me presentó a su amiga, pero la que no me gustaba era su amiga, me gustaba a ella. Ya. Pero yo no le dije que me gustaba a ella, porque como ella me está presentando otra, pues yo me estoy creyendo que, ¿me entiendes? Que la vuelta no iba del mismo lado. Pues seguí hablando con ella normal de pana. Entonces, quienes terminamos fueteando y vacilando, fuimos con la que estaba hablando. Ok, pero tú no tuviste el código. ¿Por qué? Porque suponiendo, si viene un pana mío y yo le digo, papi. No, que no tuvo código. Fue ella. Porque ella es la que me está presentando la amiga. Estipula bien esa pregunta, papi. Quiero saberla. Ok, ok. Eso sí, sí. Vamos a suponer. Tú conociste a esta persona en Instagram. Tú conociste a esta persona en Instagram, pero a tú y tu amiga le gusta esa persona. ¿Cómo así? Ok. Por ejemplo, a ustedes dos le gusta una mujer. Le gusta esa mujer que vimos en Instagram. Ok, vimos en Instagram. Y yo te digo, papi, tírale tú. La encontramos en ese lugar. ¿Y qué pasa? En vez de a ti, yo te digo, tírale tú. Y en vez de a ti, ella me escoge a mí. Ya. Pero no me puedo molestar. Pero está bien. Pero yo como código de hombre, yo le voy a pincharle. No, pero ahí vengo yo y te voy a ir la verde. Porque yo no puedo tirarte la madre. Porque él está hablando contigo. Porque ella no es mujer de ninguno de los dos. No, para nosotros dos. Tú estás tirando porque yo te iré la verde. Pero nosotros dos. Pero nosotros estamos tirando. Nosotros estamos tirando. A ver cuál de los dos gana. No, porque yo te iré la verde. Chaca, te estás invadiendo. Chaca, te estás invadiendo. Aunque yo no gane y ella no... O sea, que tú me tienes grabado. Y si tú no me quieres dar la verde. Y... Baby, pues eso es incetería. Baby, porque ella no es mujer de mí. Ya, exacto. No, pero es verdad porque a mí me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, yo he salido con una amiga y... Como que nos gusta el mismo baby. Pero que mi amiga dice... Sí, pero siempre hay pelea en las mujeres. Las mujeres siempre he visto que hay más pelea que en eso. Y mi amiga me dice... Pues dale, vete tú. Y si yo voy y el mar no quiere conmigo y quiere conmigo, me dice... Ah, pero ¿y tu amiga? Yo voy donde ella y yo le digo... Ah, esto... Yo le digo... No quiere conmigo, vete tú. Y ya, normal. Porque eso tiene que ser un tabú. Porque si al revés ya hacen chismas, ¿verdad que sí? Yo lo único que les voy a decir, amigas que me están viendo... Si ustedes están... Y tienen a los compañeres agregados... Y me escribes a mí... Igual le escribes al gordo. O igual le escribes a Pichino. No, a mí no me escriben. No, yo le exploto porque yo estoy... Nosotros dialogamos todas esas vueltas. Dejen de estar engañándonos. Así que ellas piensan que ustedes no van a hablar de ustedes. Sí, sí. Como que... Dejen de estar haciendo esas cosas. Realmente, realmente. Mujer que me agrega a mí. ¿Sabes? Sin escribirme. Porque a mí toda la mujer que me agafa a los pienso que quiere conmigo. Soy así. Perdón. Yo también quiero contigo, pa. No, depende. Depende de tu perfil. Yo también quiero contigo, pa. Eso lo pegamos ya mismo. Ya tengo un par de palos encima. Me pongo como los bandidos hoy en día. Mira. Toda mujer... ¿Qué pasó? No podía decirle eso. Editor, corta esta parte. Toda mujer que me da falo a mí, yo pienso que quiere conmigo. Pues yo no soy chistoso. Como el que me da falo de esto y si veo que tienen en... ¿Cómo se dice eso? En común. En común. A uno de los brothers yo tiro el crincho y se la mando. Esta que es la que hay. Cabrón, pero tú no te puedes dejar llevar por eso porque cuánto yo tengo de... En común, cabrón. Pero nosotros hacemos esas cosas. Tú eres pautosito. Tú eres pautosito. ¿Qué es eso? No importa, cabrón. Yo puedo tenerte a ti, a ti, a ti. Yo estoy comiéndote a ti. No tengo que preguntarle a este. Mira, me voy a comer el pana tuyo. Eso no es así, cabrón. No, pero es que no me la he comido todavía. Tú no. ¿Qué importa? Antes de mandarle. Tú no. No importa, cabrón. Todo el mundo en Facebook tiene que tener mínimo ocho panas en común o diez mínimo. ¿Qué tiene que ver es eso, cabrón? ¿Qué tiene que ver es eso, no? Claro, hombre. Estamos nosotros cuatro. Pero te envía la solicitud. Cuando tú entras, a quienes ella tiene somos a nosotros tres. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a ir porque te gusta ella. ¿Tú con esa fulana? Sí. Es la que hay con ella. Ok. En ese momento, sí. Es lo que me refiero. Mira, tú te la estás comiendo, cabrón. ¡No! Yo estoy pensando eso. Espera, que es la que ahí está clara. Mi amor, es que se la vuelta, porque si yo le digo al gordo. Pero es que empieza, claro. No, escúchame. Hay que hacer la vuelta. Pero no todos los panas lo dicen. No, pues eso son unos tráfala. No todos los panas. ¿Qué pasa? Depende de la voz de usted, punto. Escucha. Lo que pasa. Yo envío el cringe y digo, está claro, no está clara, para explotarle la voz. Yo también, yo también me dejo llevar a quién es ella. Sigue. Por eso. A eso mato a sus seguidores. Y si veo que sigue a todo el corillo. No. Tacho. Tacho, ¿sabes que es bien malo? Hablando de eso así, ¿sabes que es bien malo? Tú ir con un culito que estás conociendo de nuevo para una disco, y que ella sea Mickey y mago en la disco, papi, que saluda a todo el mundo. ¡Cabrón! 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 Tacho, papi, qué malo, eh. Que nadie sepa. Tú no sepa, pero todo el mundo sabe que todo el mundo se la comió. Pacho, bien. No, no, que olvidaste que sí la comió o no. No, también. Esa es. Esa es. Esa es mala. Que saluda desde seguridad de juguero. Papi, que saluda a todo el mundo. Desde seguridad de juguero. Y el DJ. ¡Fulano en la casa! Me dice diablo que fue. Me busqué a la más perra de nadie. Y el hombre tú le preguntó a Mara, pero ven acá. Y ella, no, es que yo conozco al dueño. Para que llegó escario una vez que era el DJ y la saludó. Ya. Pero, 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 pero. Ahí los voy a parar, porque a mí, por ejemplo, en Conérico. ¿No eres así? Yo voy para los discos y todo el mundo me conoce y todo el mundo me saluda. Y cuando el DJ me ve, borichina en la casa. Sí, pero ahí es diferente. Eso no significa. Ahí es diferente. Ahí es diferente. Ahí es diferente. De luna al diez, de luna al diez. ¿Cómo tú te catalogas, mamando? Día diablo. Esto es todo ahí. Sí. De luna al diez. Bueno, cuando estoy borracha, mamó mejor. Pues con razones que dicen tu nombre. En la disco. Wow. Espera, dale un. ¿Qué tú bebe? ¿Qué tú bebe? Agua. ¿Qué tú bebe? ¿Balable? ¿Tú bebe agua? Pues nunca mamá. ¿Tito con china? Malibu. ¿Qué? Malibu. Ah, eso no lo tenemos, mamá. Malibu. Y dulce. La buena suertecita. Porque el dulce a mí me sube. Ah, pero ahí hay ticicina. Ahí hay gomita. Ve dónde están las gomitas que yo traje. Ahí hay gomita. ¿Qué bebe? ¿Balibu? Espera. Ok. Corazón, es lo mismo. No es lo mismo. Porque un hombre distinto. Un hombre distinto. Un hombre distinto. No, pero tú sabes que también es mala, minchi. ¿Sabes que también es mala? Que tú con este culito y cuando te la encuentras en el jangueo, ella es la fea del corillo. También. Cabrón. Estás hablando con esa gata y cuando vengan las primas, las hermanas, las amigas. Diablo sí, cabrón. Diablo sí, cabrón. Es la celín, es la celín de su corillo. La celín. Mira, ¿tú sabes algo? Pero el padre del corillo de ustedes es el único padre. ¿Tú sabes lo que yo odio? Que una amiga me diga, acho, vamos a janguear. Y yo vaya a janguear y me utilice de pon y se vaya a chingar con el macho porque no tenía pon. Y yo en el jangueo solo y ella chingoteando. Me lo hicieron. ¿De qué te ríes, cabrona? Ay, yo pensé que fue mi amiga. ¡Soy la mía! ¡Soy la mía! Ah, ¿tú viste? Pero no deberías de encojonarte, deberías de sentirte orgullosa. ¡Bueno, revísalo! Me vas a utilizar de... Esto no es jugué, cabrón. Yo solo en el jangueo, eso no sé. ¿Yo solo así? Y ella allá en el carro. ¿Es de la que yo me tiro? Yo te ríos, bro. Porque estamos jangueando. No, 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 espérate. Si yo... Mira, si André, mira. Si ella me dice, vamos a janguear. Y yo, dale, mami, vamos a janguear. Y de momento se desaparece. Dime, mi amor, yo quiero llegar a jangueo porque tengo un macho. Y yo te voy a dar una excusa. Pero no voy a utilizar de Uber, mi amor. Pero ahí se pasó. Y se pasó. No, 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 no. Una cosa que ya tú sabes para lo que tú vas. Porque jangueo es lejos. Te voy a hablar algo real. No. Y ya se la machismo. Mira. Y ya sabes que ya vas hasta tu chava. Todos los ojos. Y yo te dije, ¿qué pasó? Vamos a cogerlo. Y dijiste, dame un break para el carro. No, 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 no. Es diferente. Espérate. Mira, Gorlo. No, 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 no. Es diferente. Quiero aclararte algo. Yo chingo, a ti te he usado para que mames nada más. ¡Ohhhh! A tu posición, porque yo chingo, a ti te he usado para que mames nada más. ¡Ea! Ya no, Rui, que te dicen a... A Eli, tira a Eli. Que te jueguen la segunda. Tú eres una cachorrita. Como dice Irmelo Fea, tú eres cachorrita. ¿Porque sabes qué? Tú le vas a sacar leche con la boca nada más. A ti te lo están mamando del tiempo porque no le entra el bicho. ¡Yo chingo! ¡Ay! ¡Yo chingo, pero es una incubadora! No me escuchaste, lo que estaba diciendo es que ahora es mi culpa que te estén usando a ti para que te estén mamando el bicho y cuando tú vayas a entrar el bicho en la chocha no le quepa, cabrón, porque se te salga. Pero lo metí y me vine. A ti te usan para mamar, a ti nadie te mete mano. ¡Eres un trilly chingando! Nadie te mete mano a ti ni con la falda corta esa. ¡Paposadora! 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 Pero cabrón, pero ve, esa es la falda. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí? Que es la falta de respeto. Esa falda no es corta. Es que ella no le sigue. ¡Eso es el sumidero! Si tú estás con una mujer, esto es para los hombres estrellos ustedes. ¡Zumba! Si tú estás con una mujer y llevas tiempo con ella y ella te dice, Baby en verdad esto tiene que acabarse porque provee con una mujer y me gustó. Ahora quiero ser, yo soy lesbiana ahora, me gusta, provee con una mujer y me gustó. ¿Qué tú harías en ese caso? Pues yo creo, es mi opinión. Que no sirviste como hombre, papi, todos esos años. No, pero... ¿A poco de la mole ya estaba curiosa? ¡Cabrón! ¡Cállate la puta boca! ¡Cabrón! ¡Cabrón! No vas a beber más nada. Yo creo que yo me sentiría bien porque yo digo, pues no me cambio por un hombre. No soy un cabrón. Claro, soy un bochono porque no supiste como hombre llegar una mujer ahí arriba, papi. Si tú estás con un macho y él se va con una mujer, ¿por qué tú fuiste una porquería? No, porque en esa parte es diferente porque... ¿Pero cómo no? Espérate. Porque a mí me gusta la persona así. Ve acá. ¿Y entonces tú? ¿Qué? No es lo mismo que tú tengas una relación con la persona y te cambias. Si me pasa lo que le pasó a Gallo, que lo dejaron por una mujer. Pues mira, este... Normal, yo intento hacer el trisón, ¿entiendes? Normal. No puede porque la tipa no quiera. La tipa quiere estar con una mujer porque probó. Su mamá mejor que tú. Un ejemplo. Acho, está difícil. Está difícil. En verdad yo estoy como piso, a mí no me importa nada. No, no, a mí me importa eso sí. Yo me lo pico. Es que yo no martille bien. Yo le digo que es que pañen la lengua. No sé que en tu caso se me va a pasar, mi hombre. Nunca va a pasar eso, ¿me entiendes? Porque... Tú sabes que... Es más... Vamos, mira. Más difícil. Si estás haciendo un trisón, escucha bien. Ok. Con una gata y un paro. No, para nada. Cállate, cabrón. Cállate que voy para... Voy para intriga, cabrón. No va a beber más nada. Y te toca en la acción, pues tú sabes joder con el hombre porque tú quieres complacerla y tú eres open. No, no, no. Y te gustó. Espérate, espérate. Cura, espérate. Es una suposición. Exacto. Si tú estás con la mujer, tu mujer te dice... Acho, baby. Quiero hacer un trisón con otro hombre. Y yo quiero que tú te obeses o más o que le des. Y tú por complacer a tu jeba porque tú la quieres ama y tú dices... Coño que se va con placer. Y te gustó. ¿Qué tú harías? Ok. Ya tú me estás poniendo la suposición de que ya yo le di. Exacto. Ok. Al tipo. Si me gustó. Y si te gustó. Y tú quieres estar ya con una mujer. Y te gustó ahora con los hombres. ¿Tú sabes por qué no me va a gustar? Porque es que te gustó la suposición. Exacto. ¿Te gustó? ¿Qué tú dirías? Siendo estrell. Siendo estrell. Exacto. Siendo estrell. Estás poniendo la escena, el crimen, todo. Porque empezaste primero por un trisón para ser culpable. Mira. Empezaste primero por un trisón por complacer a tu gata. Pero por complacerla, ¿te gustó esa sensación que sentiste en ese momento? Y ahora no quieres estar con ella, pero quieres estar con ese hombre. ¿Qué tú harías? Es que te voy a explicar científicamente. La sensación de una boca a un hombre a una mujer es la misma. De un culo a un hombre a una mujer es lo mismo. A mí lo que me enamora de una mujer es su grito, su gemido y verla. Y con el hombre, aunque sea el mismo boquete, no voy a sentir lo mismo. Y el toto también. Y el toto también, ¿no? Pero estamos hablando del culo porque el hombre no tiene culo. Entonces, ¿qué pasa? No voy a sentir lo mismo. No me va a gustar. ¿Por qué? No veo los gemidos. Los gemidos van a ser... ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Eso, un picho! ¡Una ponca! ¡Una ponca! ¡Una ponca para que tú veas, cabrón! No, me va a gustar. Es un picho más abajo. Estoy contigo. Escúchame, escúchame. Te voy a ayudar ahí. Estoy contigo. ¡No me ayudes! ¡No me ayudes! ¡No me ayudes! Porque entonces... Yo no quiero que me defiendas. Pero es real lo que él dice, que lo único que los diferencia es la voz. Porque cuando tú dices... Está bien, papi. ¡La voz y lo gemido! No me estás entendiendo. ¡Qué rico, papi! ¡Ah! ¡Qué rico, papi! ¡No es lo mismo! ¡Cabrón! Yo te estoy diciendo que si te hubiera gustado... O sea, tú estás hablando como que... No, porque no es lo mismo. Si te hubiera gustado... En casa que te hubiera gustado. ¡Me gustó, coño! ¡Qué tú querés yo diga! ¡Dime lo que tú querés yo diga! ¡Que lo repita! ¡Qué tú querés yo diga! ¡Porque me estás poniendo... ¡Me estás poniendo un camino! ¡Para irse! ¡Yo te estoy diciendo a ti que si te gustó! ¡Para irse! 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 Porque tú sabes bien claramente, hay que decir, me rompiste, pero ese candado no se abre. ¿Por qué será que todos los hombres straight dicen que me van a romper el c***? Hay diferentes maneras de romperlo. ¿Y qué es? Dale, dale, ¿qué vas a decir tú? Porque ya sepa dónde viene. ¿Te voy a poner el escenario al revés, entonces? Dale. Ejemplo, hipotético. Chingaste con la droga y te gustó, ¿qué haces? ¿Lo tienes callado? No, normal. Es que es así mismo si él le estás poniendo el ejemplo a pinche. Si no me has dejado hablar, al día bellaca. Me encojono, me encojono. No me has dejado hablar. Mira, Skari, pásame ese bain de melón. Huele bien. Se defiende bien, cabrón. Claro, se defiende. Las dos rápidos. Sigue, mi amor. ¿Qué me ibas a contestar? Hicimos un trisón tuyo y el androide. Y te gustó el androide. Pues yo diría, wow, Dios hizo un cambio en mi vida. Ya. Yo, Rolari, over. Milagro. Qué fácil lo dicen. No, ¿cómo es? Te canto a bisexual y ya. No, bisexual no, porque no estoy ahí, entonces todavía definido el 100%. Porque fue una curiosidad por primera vez. Bisexual es cuando tú sabes. Pero eso lo he oído. Cuando tú sabes que te gustan, que tú esperes. Tú dices, yo soy más por ahí, dices. Yo soy bisexual, hago las dos cosas, hombre o mujer. Oye, le voy a hacer una pregunta a la China. China, nosotros normalmente siempre esta pregunta siempre la hacemos. Pero tú has tenido relación en la primera noche con un jevito. La primera vez que sale. Hace 15 años atrás. Claro. La primera vez ahí rompiendo. Es que papi, lo que pase en esa noche puede pasar en la tercera, la cuarta, la quinta. Lo siempre he dicho. Yo pienso que en verle el mejor chingale en la primera cita. Porque así te... Así te ahorras todo el tiempo perdido después con esa persona, ¿verdad? Ya ahorras envolverte. Y después te envolviste. Y cuando chinga, lo tienes como una mierda. Que no está, que no está cabrón. Y que tú estás conociendo a esta gata, que te gusta un montón. Y esa primera vez que tú la estás conociendo, como que tú haces como que, ¿sabes? Esa timidez de que cuando le doy el beso, cuando le doy la primera garra de teta. Y ya cuando tú te la comes, porque ya cuando tú te la comes, cabrón ese desde que llega, vamos, que ahí agarra el toto. Sí, pero ya hay confianza. Es verdad, es verdad. La primera noche, la primera vez que se conocen es como que... Es como que comía. Y tú con la mente y el bicho bien liqueado. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso es verdad. Como plan. ¿Le ha pasado eso? Oye, empecé a que se distraen el teléfono y tú miras todo el toto. También dependiendo de la mujer, tú sabes, por ejemplo, a mí si yo veo un gato que me gusta, y dije, achos, déjame conocerlo. Y yo dije, si me lo tiro, me lo como y ya. ¿Te gusta el gato aquí? ¿Ah? ¿Qué es eso, güey? No, pero en verdad, es verdad. A mí me ha pasado. Oye, he conocido, o sea, hay una persona que para mí, en verdad, la primera noche literal no me lo comía. El otro día no aguanté las ganas y le dije, ¿dónde tú estás? Vamos para allá. Eso es lo que pasa. En la primera cita, el hombre aguanta para que ya no piense más. Sí, somos nosotros. O uno aguanta hasta que la mujer quiere, pero la mujer aguanta. Y el otro día... Exactamente. Yo, él estaba insinuándome y en verdad como que yo no... Como que quería, pero no me quería ver como que, ah, esta se va conmigo la primera noche, ¿me entiendes? Las mujeres han vuelto más bandidas, porque las mujeres decían, ay, qué lindo, me respeto. Pero ahora las mujeres dicen, No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ti lo que te haces es un bandida, las que te atienden a ti ahora. Tú te quedas bellaqueando con ella hasta las 3 de la mañana. ¿Bellaqueando de qué? Para chingar. Sí, sí, sí. Al otro día cuando se levanta, esto, lo otro, y viene y te chingue como las 6 de la tarde del otro día. No han pasado 24 horas. Entonces, cabrona, pudiste chingar después que salimos de la discoteca o lo que sea y me hiciste esperar. A mí me pasó con una, que es la que se lo estoy metiendo ahora. Te vas a hacer. Estamos en el podcast, ¿verdad? No, pero la doña sabe que esto es un podcast, que esto es... Sí, sí. Él siempre le dice eso. No, pero yo pienso que eso nos mata. Eso de que tú te la puedes chingar un mismo día. Es que lo que vas a hacer la primera noche lo vas a hacer la segunda o la tercera. O sea, ¿a qué tiene que ver? Yo he visto gente que están... Ah, llevamos 6 meses conociéndole y nos lo hemos acostado. Y que tú de momento cuando vayas a por primera vez en ese momento especial y lo tengas chiquito o que sea un mueble, cabrón, te vas a caer mal. O que la mujer tenga un moquito de pavo, así, con toda la lengua por fuera. Que sea Tinkerbell, que puede volar porque es totobolador, mi amor. Usa cotes y alita un tiempo por Alambia. No, mi amor, no. Vete pa' el carajo. El primer día, la verdad le pete. De un buen pendejo. ¿Qué es? ¿Cómo que va a dejar a esa gente que se reservan hasta el matrimonio? Yo no podría. Te viene y lo que vota es en chúbal, mi amor. No, yo... Oye, yo no creo en eso. Los cristianos de la tabla que se esperan hasta la boda, yo no creo. Se fue que cabrón si yo he visto cristianas preñadas. Ah, si tú te imaginas que después que se casan que se lo vea así bien chiquito y yo me quiero llevarse al mañana. Yo tengo una duda, a verle a los cristianos, con todo respeto. ¿La penetración es el pecado o el sexo oral no? Ay, yo no sé. Cabrón, pero serán ellos cristianos. Yo creo que no. No sé. ¿La penetración nada más? No, porque eso es pecada. Eso es pecada como quiera, estás mamando con la boca, loca. Pero no hay una... Yo una pregunta. Adán y Eva... Espérate, espérate. Espérate, espérate. No la estoy explicando. No la estoy quitando. No, no, no. La virginidad. La virginidad es lo apreciado. Por eso es... Sí que ya no lo puedes mamar. Yo puedo por una hermana mamar fácil. No importa. Pero venga, Adán y Eva se inventaron, ella le dijo, mamá, me lo vente. Él dijo, mamá, me lo iría ahí en el paraíso. Ellos no sabían, no sabían. Pues no sabían lo que era ella. Te lo ha puesto. Por eso fue que ella le pegó un herno y fue el pecado. Yo pongo hasta la culebra mamar, cabrón. Sí, porque en ese tiempo la culebra se paraba. Claro. Bueno, YouTube, adiós. No podemos. Pues cerraron YouTube ya. No, pero, pero, es la realidad. Es la realidad. ¿Cómo de la evolución desde ese tiempo que estaban ellos dos nada más en este planeta, ¿cómo supieron lo que es mamar? Dale en cuatro, en quince, en veinte, en siete, en uno, ¿verdad? Es raro. Ellos tuvieron muchos años para aprender. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás comido un pelú? Claro. Yo lo puedo, papi. ¿A él le gusta pelú? Papi. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Por qué chaca? ¿No te ha afectado chaca? ¿Y cómo tú sabes eso, meca? Yo me ha afectado. Ah, ok. Está bien, papi. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Mira, cabrón, pregúntale a Mekka y le dije, papi, ponte en cuatro. Te vamos a ver ese culo y vamos a sacar los pelos de los dientes como si fueran pelos de mango. Y él lo sabe. ¿Me entiendes? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Yo tengo una curiosidad. Mira, ¿ustedes se han comido un totito pelo? Debo la mujer, o sea, que el hombre tenga tanta barba como la tuya y le hagan el toto. Hacho, qué rico. Buena chocha. Hacho, bien babia. ¿Cómo una mujer que a un hombre le haya mamado el toto con esa barba, ¿cómo es que se siente eso? Hacho, bien babia. ¿Por qué cuando te mamado el toto te da coquilla? ¿Se siente, cabrón? ¿Ya va? Ella está hablando de todo, cabrón. Está hablando de todo, y esas son las mujeres que tienen que saber. Oye, adiós, ¿cómo se siente? A ver, yo le digo que yo hago así, mi abuelo, porque yo... Ok, corazón, ok, corazón, para ti, un momento, ¿qué tú quieres saber? Que si una mujer se siente incómoda por tanto peo, que no sabe, ahí abajo, no puya. Ah, en verdad, a mí me gusta. Mi amor, el novio tuyo no tiene barba, qué guay es que carajo. Vállate a la boca, que el novio tuyo es la peño. ¿Cuándo me he visto? Espérate, espérate. No, tú tienes 18, si has tenido más, ¿cuándo se tiene ella? 18. Ah, tú estás empezando, mi amor, te cajas esos pelos los dientes. Como que ella está empezando, no tienes ni 30. No importa. Ella lo saca, lo que saca es quimalito. Ella está cansada todavía. Oye, 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 contétele tú esa pregunta que tú tienes barba. No, no. Tú le has mamado a la mujer, ¿verdad? Es lo único que ha dado. Él dice que su mejor destreza es mamando. En Puerto Rico no hay alguien que más de chocha mejor que yo. ¿Tú no tienes chocha? La mía es una tota. Contétele, contétele la pregunta a la China. No, a mí me gusta, a mí me gusta. No, 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 pero la mujer, la mujer que tú... No, no se queja, no se fija. No, porque son cosquilleos, cabrón, padre. No, le gusta, le gusta más. Es rico. A mí me gusta. Es porque son un cosquilleo. Llega a todo el 4 y vamos de chocha, de chocha, de chocha. No, eso no pica. Ok, China, ahora China, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gusta más asesora o que te fueste en duro? Las dos. Las dos. No, pero tiene que haber una de las dos. Acho, no, pichis, las dos. Espera, en un momento, que tú eres mujer. De todo un poco. De todo un poco, pero te gusta que te empieces con asesora y después te martillen o, ok, porque a veces las mujeres dicen, yo creo que después de tú las dejo, quiero que tú me lo metas, no que se la mame. Yo te voy a decir el secreto ya, para que tú la pones bella ya con el dedo. Ustedes no dejan que... No, porque el pichis quiere guayar. Por la madre, déjala que ella hable. Hable, a ver. Calle, man, calle. No, que era mamá chocha. ¿No querías fuentear? Bueno, a cada mujer le gusta cierto, de esta manera, ¿verdad? Tú me estás preguntando a mí que cómo me gusta. No, no, porque hay momentos, hay momentos que asesorar no se puede, ¿no entiendes? Y tú las dejo, qué sé yo, y tú tienes que chicar. Tengo una cosa, tengo una cosa. No, porque es un cuiki, es rápido. Sí, por ejemplo, si ya me lo hayan metido un rato y como que yo digo, ay, Dios mío, o sea, el toto está bien abierto, no siento nada, pues obviamente me gusta. ¡Wow, wow, wow, wow! Bien abierto cuando él abre la espina y hace ¡Piii! Pero tú sabes que si están dando por un buen rato, en el rato, como que ya el toto está como... Pero es que hay hombre que no va a manchocha, nena. Eso es lo que hay que decir. Hay hombre que no mamá, le da la osia. Bueno, tú no estás en esta vuelta, papi, deja que ella termine. Pero, bueno, yo soy hombre, también te paso. Aquí también hay bicho, dices. Sigue, mi amor, que te interrumpió. En una mujer, ¿verdad? Si el hombre le está dando por un buen rato y nada, y pues uno ya como que diablo, como que ya estoy muy abierta, no siento... El bicho ya no lo siento así, que me esté dando cosquillas, pues obviamente usan la mano. ¿Cómo? El puño será. Vuelvo y digo, la textura de la mano del hombre es áspera. Es áspera. May, pero a ver, ¿a ti te cabe esto? ¿Qué es? Me cabe un lumen con pollo, mi amor. No sé, porque ella dijo que después de dejarle tanto de esto se abre y le... Pero eso se abre, es igual que el arma. No, papi, oíeme, yo ya la entendí a ella. Mujer que le quepa esto, yo me quito. Güey, 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 no, 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 no. Cabrón, así es huevo mío. Escúchame. ¿Qué hablo, cabrón? Póste luma. Mira, escúchame, no es eso, yo ya la entendí a ella. Es que hay veces que tú le das tanto, la mujer se vino. A la gato de el bicho bien colgó. Se vino dos veces y tú le sigues dando para ella no encuentra su orgasmo, el que le falta. Entonces hay que darle dedo y besarla normal para que ella se venga o haga el alcohol. Sí. Es para arribita, es para arribita. Papi, es normal, pero no es como el bicho. Es la sensación de la mano, porque... Papi, son las dos cosas a la misma vez, mi amor. El calientón de la mano, la piel de la mano. Tú no le metes mejor que soy yo. Una pregunta, este cabrón con esa ética tuya, cabrón, de que yo soy el con lo más que mamo, cabrón, vamos a matar a este bicho, cabrón. Tuya mierda. Pero dilo para allá también, dilo para allá. Dilo para allá. A ti no te gusta, vamos a matar a este bicho. Dame lo que más le voy a presentar para tu hueá. Yo me convierto en una chopa y me quedo ahí pegado, cabrón. Ok, una pregunta, ¿las chinas escuartean? Sí. Hacho, sí, yo he visto videos. Puedo lanzar zapatos. De la tuya, cabrón. Pregunta, pregunta. Óyeme, con todo respeto, yo no te he preguntado esto nunca, androide, ¿tú escuarteas? Lo hice en dos ocasiones. Ok, tú lo hiciste porque el hombre te lo provocó tú misma. Pues, él estaba acostado y yo estaba encima. O sea, que fuiste tú misma, como que dices. Y literalmente, como que ni cuenta, me di cuenta porque me sentía bien mujer cuando miré para abajo porque estaba escuarteando. Es que hay mujeres que lo sientan y hay otras que no. Y es, o sea, las veces que a mí me pasó, yo no me di cuenta. Es que cuando la mujer está arriba es cuando ella llega a ese punto. Yo estaba en vuelta y en el viaje, tú sabes. Yo me venía por el... El hombre tiene el punto G allá atrás. Eso tiene como una almohadita. Nosotros tenemos una almohadita allá atrás que cuando nos trastean es como uno siente la sensación y uno como que tiembla. Y eso como que se moja pero no es que te viene y que botas leche por allá atrás. Obvio que no. Es un tipo, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Me entiendes? Tú como que te mojas un poquito y tú dices, diablo, la sensación pero como tú no sabes lo que es eso, no vas a saber lo que es. Muchos hombres que hayan experimentado sientan esa sensación es diferente que te toca el punto G como que te mojas un poquito. Pero eso es jumpiando, introduciendo. Como jumpiando o penetrando, no importa. Hacenme puta vida que no he escuchado eso. Es que yo lo dije por vacil como que te vienes pero no es que te vienes no es que te vas a venir la leche sale por allá atrás. Obvio que no. Le voy a preguntar a Chaga para echarle a usted el beso negro a ver si se siente igual así. Pero tú como que te mojas como que por allá atrás estás como que lubricas como que lubricas un poquito algo extraño en verdad que los hombres que están viendo esto saben que sí le ha pasado a algunos. No todos. Algunos son secos. ¿El hombre escuartea? No es que escuartee, cabrón. H, yo escucho una pendeja así no sé en dónde. Eso es lo que le llaman depende del término de qué pueblo estén. ¿Me entiendes? Si son de ponzo son empanadillas de escuarte. No, pero lo que pasa es que con las mujeres es distinto. Hay mujeres que escuartean solas por vibraciones que tienen un vibrado así pequeño y escuartean. Y clitoris. Entonces hay otras con bichos hay otras con dedos ¿me entiendes? Que depende. ¿No han tenido esa experiencia de que un pana de ustedes para las mujeres que les dé ¿cómo que se llama? ¿El ratón es? ¿La jodienda esa que tú lo controlas del teléfono? Ah, sí, la mariposa. La mariposa. La mariposa. Yo lo quiero comprar en verdad. Ya, lo como extraño a la mariposa. Ya, yo lo quiero comprar. Deberíamos de hacer un contenidito con eso este androide. Caminando por ahí. Ya, hazlo velando en el mall. ¿Tú te atreves? Yo me atrevo. Yo me atrevo y yo sé que lo gustó. No, en el jangueo. No, porque yo no. En el jangueo. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Tiene que ser en el jangueo. ¿Usa escuertión? Vete a comprarte los tragos. Le damos los chavos porque ella va a ir y a la fila este bien. ¿Pero tan fuerte es eso? Achocito. ¿No has visto videos de las mujeres? Acho, de momento. Ah, pues yo me lo quiero poner atrás ver cómo se siente. Y yo como... Achocito. Yo me atrevo. No, el duro es que es controlándolo desde el teléfono. Desde el teléfono. Que tú le vas a subir las vibraciones. No, porque yo tenía el relojito. Cuando se ponía el relojito ya apretaba el pipelcito. A ver. Para que tú veas, papi. Oye, una pregunta. Los chinos, ustedes que son así fit y eso. ¿No están con personas así obesas? ¿Han andado? con personas así obesas. ¿Para y coño no sean obesos? No, cabrón. Con todo respeto. Es que hay lleno de amor, papi. Bueno, no necesariamente los chinos, pero están los japoneses, los de zumo. ¿Un zumito? No, la que pasa... Me pateó la china, me pateó la china. Ahora mismo hay mujeres que les gustan los gorditos. Es verdad. Y mujeres... Andreide, ¿tú has tenido un gordito? Yo he tenido gordito. Pero escucha eso. Ve a como gente, Serín, ve a como gente. Yo he tenido gordito. Mi amor, ve acá. Párate ahí, párate ahí, párate ahí. No, pero en serio, porque normalmente el ser humano es un 70% agua. Estos cabrones ya son... Son marrillas. Yo no pruebe agua. Este parece una huecita de suero. Gordo, no te dejen. Cogerte ya. Cogerte ya. Te tienen el guante en la cara, mamá. Ahora, pero yo estoy tranquilo. No, no, pero... Chaca le dijo, ven acá y aquí está esperando un arroba carro para pararse. Ya, ya, Roselín. Párate. Me voy a reírme gordo, cabrón. Párate. Oye, ¿por qué razón será? Yo no sé, pero... Párate sin ayuda. Los gorditos para mí son más flexibles que los flacos. Párate sin ayuda. Serio, serio, serio. Esto sí lo voy a decir en serio. Porque eso que hace ella, eso es sentarse si yo no puedo. Ella ahora mismo se puede parar normal. Párate, mi amor. Párate. Yo le he visto. Yo le he visto. No me encanta. La locación me... Cabrón, yo corro rápido también si me tiran un perro detrás, cabrón, eso es por miedo. Eso es diferente. Esta situación es matar o morir. Yo no soy por miedo. Esta situación es matar o morir. Cualquiera se levanta. Ay, bendito. Mírate esto. Suave con la androide. Suave con la androide. Suave con la androide. ¿qué pasa? Suave con la androide. ¿Qué pasa? Párate. Mírate esto, espérate. Déjame echarle esto para acá. Cabrón, mírate esto. Pónchame aquí un momento. Sí, pero pay. Ok. Ah, no me veo. No te ves, papi. Ahora mismo no me veo. Te ves cacharros, se ven tus tatuajes de preso. Manda a la chile. A mí me encanta, pero ahora te veo como una penca de la vida. No tienes micrófono. Mira qué micrófono tú estás hablando. No se escucha. Escucha, muchacho. Mírate esto. Las mujeres se paran así, mírate esto. Ah, sí. No se ve. Ah, las mujeres hacen esto en la mamá. en la mamá en el baño. Díaz, el androide lo hace mucho. Estás loto. Sí, es verdad, como que es. Claro, mira esto. Es verdad, es verdad, es verdad, como que se levanta el booty, sí. Díaz, mi gente, no estás viendo, pero el señor Gistro que tiene. Sí. Se ve cabrón. Óyeme, ¿cómo es tu casa con un casoncillo puesto? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu casa con un casoncillo puesto? Tiene que ver eso. No sé, ¿me entiendes? ¿Cómo es tu casa con esos labios? Sí. ¿Haslo es eso? Exacto, pues lo mismo, papi. Yo soy un sumidero, mi amor, para que sepas. Pero, ¿estoy celoso? No, pero lo que no entiendo, ok, ¿a ti te gusta el hombre que también use que a sus hijos, sea masculino? Eso de pantilón, eso son baterías, para mí no me gusta, me gusta el hombre, hombre, si es hombre, es hombre, ¿me entiendes? Ah, ok, hay distintas líneas, hay diferentes líneas, hay muchas ramas. Está el hombre que le gusta las que son trans, hay hombres que le gusta que sean bien mujeres, hombres que sean bien hombres, los que son bien fuertes, ¿me entiendes? A mí me gusta los flacos, me gusta los gordos y que sean bien machos. Pero un hombre que sea bien macho así y tenga gistro, no te motiva. No, cabrón se lo arranco para el cara, son baterías, cabrón pagando yo. Pero cabrón, ¿no te gustan las ponquitas? Las ponquitas no te gustan. ¿Vera, pero te has comido títeres? Ah, ya la la, usted me dice. ¡Esta loca! ¡Esta loca! ¡Esta loca! ¡Esta loca! ¡No te olvida! ¡Diablo! ¿Tú sabes que esto es como Las Vegas, baby? ¡A la China! ¿Te gusta títeres? ¿Te gusta títeres? ¿Te gusta las Vegas? ¿Se quedan las Vegas? ¡Sí! Pero bandido de que te azote de parte de... A ti te va Michu Michu. Y todo por el culo. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Que trafiquen piroternia y todo eso! Siguiente, la asienten sí y le pongan la pistola aquí en el cuello. Eso es rico, a mí me gusta eso. Sí. Es lo malo. Así que yo lo hago, pero qué carajo. Ya aquí estoy viendo, papi. Dame tu cortita. La 22. Eso es una 22. Es una... Una pelada hoy bien cabrona. ¿Tú sabes qué? ¿Vera? Al hombre es distinto. Al hombre no le gusta la mujer títera. ¿Le gustan finas? No, porque le estén hablando malo porque el hombre es el de respeto, ¿me entiendes? Yo odio a la puta mujer. Es que yo eso me... Cuidado con lo de... ¿Qué dice China? ¿Una mujer que cargue? ¿Cómo hace eso? ¿Una mujer que cargue al hombre? No, no. ¿Qué porte alma? Ajá, porte alma. No, yo también tengo... Ah, bueno, este... La tita tuya, este Yoreli. No, pero ustedes... Ustedes en casa... Una mujer que porte alma sexy. Una mujer que porte alma sexy. No la conocemos a esa. ¿Tú tienes alma? Seguro. ¿Eso es sexy? ¿Qué cabrón? ¿Tú tienes alma? Ah, pues sí es sexy. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Te canto como Aiza, oíste, Bonnie & Quay, ¿qué te iba a preguntar? Se lo pido. No, ya, ya, ya. Yo estaba recortando un pana mío del ambiente. Hacho, y me dijo un código que los del ambiente usan. Diablo, eso está cabrón. No, no, no. A mí me dio persi y todo eso. Porque después me voy a pensar a uno. Él me dice, él está, él está, yo lo estoy recortando y el cabrón está metido en el teléfono porque él tiene un jebo que comparte location con él todo el tiempo. Uy, no, eso son saquerías. Escúchame. Hacho, yo vi un videíto los otros días. Yo le digo, cabrón, eso es tóxico. Y me dice, no, no es por tóxico porque a mí no importa en dónde él esté. Lo que pasa es que depende de dónde él esté, yo le puedo escribir porque depende de dónde él esté, él está con la mujer. Si él está en Bayamón, por poner un pueblo de ejemplo, si él está en Bayamón, en Bayamón yo no le puedo escribir porque de ahí es la mujer y de ahí es la familia de la mujer. Si él está en tal sitio, está en el trabajo y si está en tal sitio, está en casa de la mamá. So, cuando él está en tal sitio o en tal sitio, yo le puedo escribir. Como quiera, eso está enviando ubicación, cuando se puede, se puede, si no, no. Si te escribe, le contestaste, si no, pues no se puede. Eso es tal era. Pero eso es normal en el ambiente. No, eso son saquerías, eso son cosas de... No sé, yo me sentí bien raro y yo te he comido un hombre straight y ya se dio, se dio, punto. Damos la ubicación 24-7 que sí, a lo mejor que San Evo. No, por eso, eso es lo que le está explicando. Eso es lo que le está explicando que sea un cúlito fijo. Le dijo, mira papi, yo te voy a dar en location y cuando yo está en tal sitio no me puedes, tú antes de escribirme chequees en location. ¿Es todos los días? Sí, todo el tiempo está en location. Es algo raro, papi. Voy con la china otra vez. Ya lo estás puesto para ella. Es casada. Eso, tío. Eso, tío. No, pero no, pero... Es verdad que ya son hermanos ella y el marido, pero, papi, terminate ya. Ah, perdón. Güey, y el marido, ¿qué no ha llegado? Hace suerte. No, 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 pero no es nada malo, no es nada malo. ¿No te ha pasado, ya que tú eres, ¿sabes? Que el borigua, nosotros los borigua somos tan hijueputas que siempre estamos vacilando y ya tú sabes, tú cómo sabes español, ¿no te ha tocado este borigua que al lado tuyo con los panas te están vacilando y tú de momento te vienes y le dices, mara, cabrón, ¿qué es? Sí. Y hasta en... La primera vez que me pasó Ashley fue en la parada dominicana en Nueva York. ¿Qué dijeron? ¿Qué caras has estado? ¿Por qué acepta esta Nato Town Sighting aquí en Guadalajara? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Hace una china aquí en la parada dominicana. Tú le vas a decir, mira, mamá, juego. A esta china le doy mangú. Yo le hubiera soltado el mamabicho de Duna, ¿qué pasó con tu mamabicho? Me escucha el acento de dónde soy. La amiga mía era colombiana y lo miró y ellos como que dijeron, es verdad que haces una china aquí. Y entonces ella dijo, tú sabes que ella sabe español también. Entonces ellos, ellos estaban grabando porque ellos estaban grabando la parada y todo eso. Y yo me viro y yo dije, mira, mamá, huevoazo. Yo sé más español que tú. Entonces ahí ellos se activaron y los dominicanos y ahí pues vacilamos y todo, pero los abochorné. Estoy obligado porque me va a salir de repente así. Hasta el sordeo todavía me pasa. ¿Tu marido no te dice que le hables en chino cuando te lo estás metiendo? Es un fetiche. Bueno, pero se va a preguntar. Es una locura colombiana que te hable de la cinta. Ya, lo que me diga, pero ahora se lo va a entender y si te está diciendo, cabrón, así me siguen el vecino. Pero no hay chino. Pero te gusta. Pero te gusta, caras. Pero te gusta. Tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Que te digas, odio, cabrón. Lo tienes chiquito, odia porquería. No. Ya no sabes. ¿Tú sabes leer chino también? No, cabrón. No. No, no. No sé hablarlo y leerlo en inglés. ¿Ah, no sabes leer chino? No sé leer chino porque yo nací aquí. Ella nació aquí. Tú sabes, tú sabes leerlo, pero no sabes leerlo. El inglés es así. Sí, cabrón. Ella nació y no sabe leerlo. En verdad. Exacto como yo. Yo no sé ni cómo. Dile a este, que es un cabrón y que no te jodas más. Sí, porque hay moja de todo. Kau Kau Chan. Ven acá, ¿cómo se dice? Yo da este calismo así. Lo de, lo de, lo de, lo de, coge este calismo siempre. ¿Puta existe en chino? Geisha. Puta sí. Es Geisha. Geisha. No, eso es de Japonesa. Yo soy un Geisha. Seguí confundiendo a los Japoneses con los Geisha. Pero, 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 si tú, si tú vas a tener un masaje. Los prostíbulos son los que tú estás en Chinatown y tú subes la escalerita que dicen que es para masaje. Ya lo sé tú una. Los Happy Ending. Los Happy Ending. Tú las dejas abajo como con faldita y botita. Mira. Tú las dejas abajo ahí en la puerta como quien dice, oh, masaje, masaje. Y eso es para, te dan un masaje y un Happy Ending. Y te masaje en el tronco también. Te voy a contar lo que me pasó. ¿Puedo contarlo? Sí, puedo contarlo. Seguro, no hay problema. Cuéntalo, cuéntalo. Yo le pagué a ellos un masaje allá en Chinatown. y entonces sigo yo. Te sientes sucio. No sabes ni por dónde empezar. Te sientes sucio. Siento estilizada. Ella está diciendo en inglés como que yo entiendo muchas cosas en inglés pero no puedo hablarlo. O sea, habló bien poquito. Yo me desnujé, le quité todo, papá. Papi, tú te quedas ahí con la toalla ahí. Y el masaje, todo por atrás, por adelante, y ella se trepa en unos tubos y se trepa en tu espalda, masajes ricos. ¿Una muchacha? Sí, una china. Masajes con unas piedras calientes. Qué súper cabrón. Y cuando, entonces, yo creo que ella va por aquí, como por la tal almohadita que tú dices, ¿Tú, Jacob? Y yo dije, esto me está diciendo que si quiero una paja o algo así. Y yo me puse tan nervioso, cabrón. Y yo la hago así. Pero cuando ella fue también la almohadita, de palpito. De palpito. Cabrón, se me escondió, chacho. Se hizo como un barco, un cleaner, para adentro completo. Cabrón, te lo juro. Yo le decía, no puede ser que esta cabrón me esté diciendo que se quiere una paja. Y es que eso es happy ending. O sea, eso es, una china ahí, hay marcarblón, hay marcarblón. Cabrón, no. A mí me pasó en China algo. Yo fui a China de vacación. Y entonces, yo le dije a mi hermano, yo le dije, voy a ir a dar un masaje porque allá es más barato. Y cuando yo entré al sitio, toda esa china, bueno, yo fui con una amiga y otra prima. Y mi hermano fue eso. Mi hermano ya sabe lo que hay, allá hacen happy ending y todo. Y yo dije, yo lo que quiero es masaje, no más nada. Ya yo cuando entramos a esa china, estaba mirando, y esta también quiere happy ending. Y mi hermano le dije, yo te lo dije, que aquí hacen happy ending. Y yo dije, pero es que yo no quiero happy ending. En China también son así. Ok, ok. Y ese happy ending, ¿no hay el PR? Sí, sí, sí. Yo creo acá, acá, acá par de años atrás, tombaron un kiosquito aquí en la isla. Pero tú, que había happy ending también orientales. Yo me diría 10 masajitos de esos. Pero usted como empresaria, no puede montar un happy ending aquí. ¿No? Me busco un caso. ¿Quieres irle a dar eso? No, pero si lo haces calladito de todos lados. Pero acá hubo. Pero si lo haces calladito, no. En Santurce hubo un kiosquito anteriormente. Así yo sé. ¿A qué tres cuestos vas a hacer? No, porque eso no se escucha. Tráete tres chinas para acá. Mira. No, pero esos masajes, oíeme. Ya hablo de copita. No, pero en Filadelfia yo vi un sitio. Pero en Nueva York también hay escorta. Hay muchos, cabrón. ¿Y China? En Nueva York hay. Loco, es que es como decirte, como la presidenta de Santurce. Carancho, no está todo. Es que de masaje mucho. Mira, así. Muchas escaleras subiendo. Muchas, 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 muchas. Claro, bien. Súper cabrón lleno. ¿Sabes lo que hacemos? Entonces tiran los agentes y tú con el bicho paraguay acotado. ¿Qué, qué? Nos pongo a maní. Sí, pero tú sabes qué. Ahora, para tapar, para tapar. Yo me la termino. Dame un break, cabrón. Los hombres la... Pagan para escorta. Y después de escorta, pues brincan a otra cosa. Pero todas las noches, por ejemplo, tú vas a vacilar con tus amigos, a beber y todo eso y ella está sirviéndote a ti, atendiéndote a ti y después de... Que tú le pagas para que ella te atienda toda la noche. Exacto. Como una dama compañía, yo así, ¿verdad? Yo imagino ella, ¡che lo mamo! Y el tipo, ¡ay, sí! ¡Ok, che, la vamos a cortar porque no chilve! Este es jodidno. Este es jodidno ahora. ¿Y a las chinas? ¿Les gusta que les peche? O sea, les peche que las... Que las caiguen así como que... Si no pesan, cabrón. Por eso es que... Si tú dices la pinta por aquí. Sí, la pinta aquí arriba. Pinta para aclararte algo. El especial no es algo normal por ahí, el especial es tuyo, cabrón. No, pero... O sea, explícaselo antes de decirle que sí le gustan, cabrón. Los chinos no son mancos, los chinos tienen brazos. Que las caiguen así como que... Los chinos también son chiquitos, como que vacitos, medio flaquitos. No, porque ella dijo que los chinos lo tienen igual que chiquitos. Cabrón, los chinos son como yo. Ellos pueden cargar, pero no conecta el Bluetooth. El Bluetooth no hay, no hay interferencia. Pero hay algo que yo... A los morenos le encantan las orientales. Oye, a mí también y a todos nosotros aquí. Gracias, tía. Nosotros estamos malos contigo. Nosotros no te doy cuenta. Una cosa, en Nueva York no me dejan quieta. Yo estaba diciendo yo. No, y el perro tampoco. Aquí no hay Maribú, pero aquí lo que hay es pinga. La pose se la han hecho a todas las mujeres, ¿me entiendes? Pregúntale a ellas si se la han hecho. Con todo respeto, la que te caigan así. De todo. Es que siempre es treceño así, pero... No, pero a Asselino no se la han hecho. No, no. No, pero aquí no puedes. Ya no, ¿verdad? Pero acuérdate que ya... Celín, ¿a ti te has cargado un pochingal? No, real de panas. Oye, no, porque mira... Que diga que sí, para ver si tú no tuviste con problemas. ¿Qué te pasa? Sí, pero tú no eres Celín, pendeja. ¡EBUSTERA! No, pero a lo que me refiero es que, ok, algo le dice que él no puede cagar porque el Bluetooth él no llega. Sería lo mismo. No, es que te caiguen, es que te conecten y lo fuerte. Mi amor, lo fuerte, te lo tienes chiquito. No, Celín no ha contestado, que Celín conteste. No, es verdad que no. No. ¿Qué vas con eso? Soñar no cuesta nada. Qué chévere, hermano. Quiero darte las gracias y me lo fea por venir, bebé, de nuevo. Ya sabes. Siempre estás invitado. Me gusta. Siempre que tú quieras venir, me llaman, bebé. Ñe, gentíer, compañeras. Aberto Aberto aberrante Pero compañeres, compañeres, pero compañeres, compañeres. Ba, pa, pa.